Seguimos por Ruta 14 en Bonplan, Fiesta Provincial del Lechón con José Los Giro, ex intendente de la localidad y organizador de esta fiesta tradicional ya para la zona. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Realmente hoy nos tocó un día espectacular para esta séptima edición de la Fiesta del Lechón, donde tuvimos la gran visita de nuestro gobernador, un ministro de Salud, nuestro diputado Martín Cecino, Marcelo Rodríguez. El gobernador llegó a las 11 de la mañana, caminó hasta las 2 y media de la tarde más o menos, recorrió mesa por mesa, realmente un capo nuestro gobernador. La fiesta y el día ayudó. Hoy, por ejemplo, esta séptima edición que hacemos acá en Bonplan, que fue, gracias a Dios, pensada y trabajada por los propios colonos, hoy nos da la posibilidad de tener 4 o 5 mil personas disfrutando de este evento, que lo estamos escuchando, lo estamos viendo, digamos, es maravilloso. 4 o 5 mil personas que parecen mucho más, ¿no? Porque están distribuidas, están todas cómodas, sentadas. Un evento muy familiar, ¿no? Que esto es lo lindo de esta fiesta. Yo digo, acá adentro, no sé cuántas, sinceramente no sé cuántas personas habrá, porque no controlamos las entradas todavía, pero hay mucha gente viviendo en familia, gente de Chaco, de Formosa, de Corrientes, de acá de Misiones, de todos los pueblos de Misiones, acompañando este evento que ya es tradición en Bonplan, y en la provincia, porque es una fiesta provincial. Y con el trabajo del intendente, con el trabajo del presidente de la comisión, nosotros podemos lograr que esta fiesta sea cada vez más linda y podamos compartir un día de familia. Vos fijate que es un evento donde necesitábamos estar en la calle, necesitábamos estar con nuestros pares en cualquier otro lugar donde no sea nuestra casa. Y bueno, y hoy se dio, hoy se dio, un día maravilloso, y estamos felices de poder estar hoy acá con todo este tumulto de gente. ¿Número de lechones asados? ¿Tienen ya idea de cómo se dio eso en el día de hoy? Bueno, mirá, se hicieron 200 lechones, y se hicieron mil kilos de carne de vacuna, mil kilos de carne en espeto de cerdo, y bueno, eso se vendió todo, y ahora, bueno, se vendió las comisiones de distintos colegios, barrios, que se yo, hizo empanadas, pastelitos, todo lo que vos te podías imaginar de comida, así que comida sobrada por todos lados. Recaudado por la venta de lechones, por el tema de la entrada, ¿eso lo maneja la comisión directiva para invertir en el predio, seguramente, para otras acciones? Mirá, más que en el predio se invierten los colonos. La idea es que de esta fiesta, el colono que produce cerdo, pueda sacar un crédito a tasa cerdo, y en octubre, el año que viene, el devuelve ese crédito en kilos de cerdo. Esa es la idea del festival. Seguramente un éxito feliz estuvimos recorriendo, y la verdad que mejor imposible, ¿no? Realmente el tiempo nos acompañó, ayer, donde llovía en toda la provincia, acá no cayó ni una gota de agua, pudimos preparar bien todo el campo, todo el predio, y bueno, hay 6, 7 hectáreas destinadas a que la gente se desenvuelva en familia, porque esta es una fiesta familiar y descontracturada, donde todo el mundo puede hacer lo que corresponde, digamos, dentro de la civilidad. José Leodosiro, muchas gracias por recibirnos en tu casa, siempre con la mejor predisposición en esta tan linda fiesta. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, y esta fiesta cada vez más linda, con el acompañamiento del gobierno provincial, ¿no es cierto? Porque acá colabora el Ministerio del Agro, el Ministerio de Agricultura Familiar, el IFAI, turismo, salud pública, la Villa de Gobernación, el gobernador, todo el mundo pone un granito de arena acá, y el pueblo trabaja para que esto salga bien.